Otra rolita muchachos, pero vamos a saludar muy cordialmente a la gente que está por acá en el asador Compas Ricardo, el compas Cero Bracamonte, todos los compas que nos acompañan aquí, un paverín Luis Navarro Y Anton, mira, ahí anda Ahí anda José Todo el abrazo por ahí Pero aquí a gusto está la gente aquí, el contacto ensayando y ellos Mira, Cero Bracamonte, mi compas Muchachos, dale, bésame, algo rítmico, sabroso, ¡en Chile! ¡Ánimo! Solo un beso, no va a mi mamá Y buenas tardes ¡Yayay! ¡Yayay Sergio! Bésame, dame solo un beso Dame solo un beso tuyo, déjalo a lo corruyo que no deja que te acerques un poquito a mí Dame un beso de tu boca, que tu boca me provoca, más no quiero que tú pienses que por conseguir Que tú cumplan mis antojos, si uno mira en los ojos, tú sabrás que te lo entiendo porque no es así Es porque te diente buen tiempo Este amor que por ti yo siento, tanto que te adoro de más Necesito un beso, dale, dame un beso No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar Bésame, aquí le tiene tanto miedo, bésame Bésame, aquí le tiene tanto miedo, bésame Desespero más Bésame, bésame, poco pero bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Óscar Barreto, saludos especiales, HMO, que va, saludos Y su hombre Sabes que estoy enamorado de ti, pero me siento un poquitito más Será porque no me quieres besar Ay, bésame, ay, bésame, nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como un loco de ti Necesito un beso, ven, dame un beso No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar Bésame, aquí le tiene tanto miedo, bésame Bésame, aquí le tiene tanto miedo, bésame Un beso, dame un beso Bésame, bésame, poco pero bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Bésame, bésame, poco pero bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Cuando vengo a comer a besarme, me vuelvo a comer a besarme, desespero más